Es una vía que va desde la bomba de Talismán hasta la entrada del 25 de agosto y que comunica con el puente sobre el río Matalena, el puente que va a Yondó. Es una vía que tuvo bastante tráfico vehicular pesado cuando se hizo todo el relleno del puerto multimodal y que su deterioro ha ido creciendo a medida que han pasado los años. En este momento, el distrito en convenio con Ecopetrol ha hecho la consultoría de diseño que se adjudicó el 16 de septiembre y que esperamos en el transcurso de dos meses tenerla terminada para entregarla y que Ecopetrol la valide para que Ecopetrol haga la ejecución de la recuperación de esta vía.